Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Baila el sol, en mi tila y de su valentía, esquineje que arriesga la vida, en un lienzo de fiesta y color. Baila el sol, mi ciudad es la cuna de un niño dormidor, es el sol le que busca en donde hacer mi voz. Baila el sol, monumentos de gloria que velan su andar, es un sol con pelacho y sarape de teador, en las noches se viste de charrón y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia, se baña su pie morena, y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Mi ciudad es Chinampa.